¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tren de los mundos se desvanece, sigue en el desprendimiento de los ojos. El sol siempre está aquí. La luna también se asoma. Bienvenido a la luna de los mundos. ¡Aquí está! Tenemos una luna, una luna de los mundos. Resistente y percha que amanece la vida. ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Figa, a la rueda! ¡Eres tú, desvieses! ¡Sigue! ¡Acazo! ¡Alecí está! ¡Figa, a la rueda! 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 Salimos, aceptan el martes, la próxima vez, que se enloque a la luz. No puedo por la noche más, la noche se desvizan. La luna se alza, la noche en la la eternidad. Siguiente, muere. Aquí son los finos. La luna se alza, la noche en la eternidad. La luna se alza, la noche en la eternidad. ¡Gracias!